Grupo Crucero Tu amor es una lluvia Que cae del cielo Tu amor es la tormenta Que poco a poco, gota a gota Va empapando mi corazón Agua de amor que cae Y es mi razón de ser Tu cuerpo junto al mío Y así muy juntos soñaremos Esperando el amanecer Oh, shit! Tu amor es una lluvia Que cae del cielo Tu amor es la tormenta Que poco a poco, gota a gota Va empapando mi corazón Agua de amor que cae Y es mi razón de ser Tu cuerpo junto al mío Y así muy juntos soñaremos Esperando el amanecer Salve, 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 salve Agua de amor que cae Y es mi razón de ser Tu cuerpo junto al mío Y así muy juntos soñaremos esperando El amanecer El amanecer